El día de hoy cocinemos juntos, está de gala por supuesto y bueno tenemos a un super grupo que es la... Iniciativa! Oigan chicos, muchísimas gracias. Todos muy guapos, todos de Sinaloa, que va. Mazatlán, Angostura, Guamuchil, Cuyacán, Mazatlán y Matlán. Todos son, todos son de allá, todo el grupo. Todos los avances. Oigan, este, vamos a hacer este delicioso escabeche, lo vamos a hacer en tres minutos para poder platicar porque la gente ya nos conoce. Ya saben que bailan, ya saben que cantan, ya saben que tocan. ¡Ay, tocan! Mira pues, y muy bien, a ver cómo cocinamos. Pero vamos a ver qué tal cocinan el día de hoy en el escabeche. Y bueno, vamos a empezar porque Efraín y mi querido Rigo van a empezar a poner en el aceite caliente, van a poner qué? Ajo. Ajo, ajo y laurel. Vaya poniéndolo. Lo voy a poniéndolo por favor ya de una vez. Sí, eso. Eso es todo. Y ahí están juntos las cucharitas. El raquito. Huele a ajo. Ay no. Mi compañero. Sí, sí. El pollo. Paso por paso que es importante para que la gente lo esté viendo. Y una hojita de laurel, la vamos a poner. El aceite está calientito. Está más bueno con dos. Y le va a mover. Muy bien. Ahora, mi querido y adorado Ariel, va a demostrarnos cómo va a cocer unos deliciosos camarones. Que no hay mejor camarón que el de Sinaloa, la neta. La verdad, es de Sinaloa. A poco no, son unos camarones tamaño grande. ¿Qué le vas a poner a tu agua, querido Ariel? Primeramente le vamos a aplicar una pizca de sal al agua hirviendo. Muy bien. Al agua que se acabó. ¿Qué se siente? Ya con esto, hombre. Muy bien, Ariel. No le hagas caso a tus compañeros. Ustedes cállense, por favor. Exactamente. Ya lo sé, cállate. Déjenme hacer el agua. Ahora, échale, déjenme a trabajar, ¿no? A continuación, vamos a añadir estos crustáceos que se llaman camarones. Muy bien. Lo que tú. Eso, muy bien. Qué rinda, qué rinda. Qué rinda. Crustáceos. Oigan, ¿en su casa cocina alguno de ustedes? Que van a cocinar el cereal. Sí, de eso tenemos, vivimos juntos. ¿Viven juntos? El cocinero oficial, aparte del manager que es Chef, ahí siempre estamos enriquecidos de comida y puros platillos ricos. Como cereal con leche, fruta picada, cosas muy nutritivas y frífices de hacer. Y luego de ahí, ya cambiaron de color, no vamos a dejar cocinar tantito. ¿Y qué vas a hacer, mi querido Ariel? Ahora, vamos a echar los camarones en agua fría para que se enfríen y podamos añadirlos para el exterior. Para eliminar cocción. ¡Wow! ¿Es un sabio, no? Muy bien, es un sabio. Oye, me cayó muy bien este muchachito. Ah, yo no le caí bien. Oye, pero Martín nos va a empezar a demostrar cómo se empieza a rebanar la cebolla. ¿Cómo se corta los dedos? ¿O sea, me corta los dedos? Claro que sí. Cuidado. Con la zurda, con la zurda. Casi siempre me pongo sentimental con la cebolla yo. No, 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 es un relajado. Despacito. Casi siempre te cortas los dedos y le cortas. Casi siempre me ha gustado. Oye, lo estás haciendo perfecto, la cebolla está en láminas muy delgaditas. ¿Qué ritmo lleva el gusto? Soy. No, no. Despacito. Es lo único que hay. Soy especialista en cebollas. Y mi querido y adorado Memo va a empezar a moler las pimientas gordas para este delicioso escarote. Nunca los había visto así, señora. Miren, los maniveles están pasadas. Vean nada más de estapa. Como ellos dicen, es el estapao que huele de huella. Oigan, pero pueden cantar y pueden cocinar. Una unidad pasó a más de 180. Fue la topista de la masa Tlondurango. Fue el alubio y encendió la torreza. Y va siguiendo para ver con la espada. Y con la sangre que me corté aquí. Los camarones ya están fríos. Ya está listo. ya está tu aceite ahora el aceite vamos a hacer primero el escabeche vas a poner por favor el orégano y vinagre por favor y las pimientas gordas que molió mi querido memo ahí vengo de este lado el aceite vamos a ponerlo ahí una más para que el orden de termine un cuarto ya le van a poner todo a continuación le pasan por la parte que lo mezclen ándale ponte lebrera mezclen muy bien el cilantro toda la pimienta hay que bonito tan bonitos ahora no hace nada verdad ahora este escabeche es lo mismo que tenemos que aquí pero esto va a serado durante media hora y mi querido ariel y mi querido ariel ya va a poner los jamarones fríos al escabeche eso al escabeche que tiene siempre tiene algo que ver con la flojera perdón que te agarre así te voy a vestir todo esto de aquí y vamos a poner esto de aquí y vamos a mezclar esto y ya perfecto y ya quedaron y esto mani ahora sí vamos a poner el aceite todo todo el aceite arriba de los camarones cuidado 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 todo 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 ahora sí mira aquí oiga y las tostadas y las tostadas ahorita van a venir las tostadas y va nada más que delicia de escabeche ahora lo vamos a poder disfrutar en una tostadita como acaban de decir o lo vamos a poder también poder disfrutar ¿sabe qué? mañana dejando que se repose tiene todos los ingredientes que son conservados que es el aceite y el vinagre hasta fuera del refrigerador los puede durar un día o dos días y miren nada más ahí podemos poner unas zanahorias unos churritos verdes y bueno ahí está ya ahora sí platiquemos cómo está yendo como cuánto les pondremos de calificación yo así nada más viendo los les doy un 20 de una del 1 al 10 mi muñeco a mí cualquiera me haría muy bien es de cocina ah de cocina 10, 20 también ok yo les pondría un 10 la verdad dice cuéntenos un poco la iniciativa ¿cómo van chicos? gracias por cocinar ese escabeche deliciosos ¿cómo van? cuéntenos pues estamos muy contentos primero que nada tenemos una corta carrera que tú me regalé yo voy a contar tenemos una corta carrera que es estoy hablando de 6 meses 7 meses tenemos un corte en radio que se llama la tojo de la dama que es lo que estamos escuchando de fondo también creo que le queda como una semana o dos en radio porque ya vamos a estrenar el segundo corte que se llama las tres caguamas es un tema rancherito muy llegador es para el pueblo se identifica uno con ese tema y pues aquí andábamos haciendo lo que lo que es el cocinado con mani ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿y por qué no me lo cantan? a ver venga 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 una unidad pasó a más de 180 por la autopista de la Mazatlán Durango y un federal lo vio y encendió la torreta lo iba siguiendo para detener el paso y aquel chofer del deportivo se dio cuenta pero jamás pensó en querer hacer el alto y así empezó recuerdo aquella carrera del policía federal y del camar habla de una muchacha una muchacha grabada el camaro pues oigan yo les digo una cosa ¿saben cuál es mi coche preferido? el camaro ¿sí? a mí eso es de ver los Transformers de Bumblebee y un camaro amarillo si hay alguien que me quiera regalar un camaro amarillo este pues aquí hay camarones aquí hay camarones 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 a mí me encanta ese coche bueno oigan y qué pasa a ver hace seis meses se formaron ¿quién inició el grupo? cuéntenme un poco ¿cómo fue la cosa? fue una reunión entre fue una reunión entre familia entre amigos venimos siendo parientes somos más o menos de la misma región entonces fue donde cada quien pertenecemos a agrupaciones diferentes y fue donde decidimos juntarnos para hacer nuestro sueño que todos compartimos el mismo sueño y fue fue por eso que decidimos hacer este proyecto que se llama La Iniciativa y pues bien contentos ¿por qué iniciativa iniciada? oye ¿quién tuvo la? así es oye ¿y quién fue el menos menos de la iniciativa? ay el chef cálmate el chef cálmate rápido ya tenemos nuestro rango ya tenemos nuestro rango oigan ustedes su mamá ¿qué les cocina su mamá? pues ¿verdad? nuestros mamis ¿enchiladas? siempre o sea que la cocina de Sinaloa siempre se ha catalogado es como que otro estilo ¿no? ajá una de las cosas hay un platillo que son sencillos pero son muy ricos como los frijoles puercos que le llaman bueno no 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 bueno bueno frijoles puercos tamales tamales ay tamales pozole pozole ¿cómo es el pozole de Sinaloa? el pozole allá nada más es rojo es raro apenas una persona que sea de acá de más sur hace pozole blancos o verde o así pero el pozole original de Sinaloa es rojo es el que me gusta y como ahí hay mucha agricultura ahí mismo pizcan las parcelas de maíz hacen su nistamal y hacen su nistamal o sea todo viene oye qué bien es eso chamaco este hombre así como habla marisco marisco sí como no claro mucho marisco ¿no? tenemos ahí la bahía está muy muy surtida la verdad es de las mejores y más reconocida la bahía de Santa María el camarón el marisco y también tiene su propio estilo ahí en Sinaloa de preparar ¿cómo lo hacen más comer? o sea pues por ejemplo el aguachile sí el aguachile son los frijoles sencillos muy ricos pero yo creo que lo más sencillo también es lo mejor por ejemplo esto es muy fácil de hacer muy rico hay veces que las complicaciones sí son muy buenas pero a ver hazla ¿no? o sea a ver hazlo aquí nos tardamos un poquito de tiempo haciéndolo la verdad nos tardamos casi nada y yo creo que entre menos es más como dicen por ahí ¿no? oye Manny pero vamos a lo más importante ¿quién es soltero? todos todos desde aquí hasta allá todos pasando la caseta de cobro de Mazatlán todos todos las manitas las manitas a ver las manitas de todos ninguno trae anillo la dejaron en la caseta de Mazatlán en vez de pagar cuota pagado con el anillo no 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 ¿qué fue eso? ¿cuántos años tienes? tengo 21 años eres un chiquillo los ojos de todos Manny todos ya los vi son divinos Rigo ¿cuántos años tienes? 18 18 ya es cancha reglamentaria es el bebé es el bebé ¿tú qué haces? el grupo muy bien ¿y tú mi querido yo tengo 24 años usted es muy guapo Ariel también gracias ¿y qué hacemos en la iniciativa? yo canto su primera voz y toco el bajo eléctrico ¿y qué dio Martín? yo tengo 24 años también aunque no lo creo no, si lo creo pero que pasa que no me rodaron conchados yo toco el acordeón y también soy voz ¿quién es el señor toca el acordeón? ¿solito? sí, yo creo que ¿lo traías? sí, ya se me está dando desde la primaria se acaban sus acordeos nunca he ido a clases de acordeón pero ahí va la cosa ahí va la cosa ah, con razón ahora caemos yo tengo 25 y toco la guitarra y el bajo cesto ¿eres el más viejito? sí, yo soy por mucho están a mi cargo por mucho ¿quiénes aquí son familia? eh... o sea, no te hacemos sentimental que parezca sentimental eso no cuenta no, Martín y yo somos primos familia, familia, familia los cinco los cinco los cinco ya sabemos seis meses estaremos viviendo oye, el niño de allá Rigo, ni habla tú ni hablas, chamaco Rigo, entra ahí entra ahí, hombre ahora la mesa se llora a ver, Efraín Efraín cuéntanos un poco el día al día de la banda del grupo ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? pues, mira nos pasamos en la casa cuando nos estamos trabajando en la casa cocinando se la acuerda trapeando, señor eso todos los días vivimos juntos ¿cuántos son los del grupo? ¿cuántos son los del grupo? somos cinco cinco ustedes los mismos cinco viven juntos en Sinaloa ¿en qué parte de Sinaloa? en Mazatlán en Mazatlán ay, el mar qué delicia cada rato nos vamos a ir a media cuadra del mar ¿me pueden invitar? vamos sí a ver, cuéntame y se levantan ¿qué hacen? sí, cada quien tenemos nuestras cosas que hacer uno va a lavar los trastes uno va a reír ay, sí, sí ay, sí sí muy organizados todos los días en la tarde también le dedicamos una o dos horas al ensayo ¿ensayan en las tardes? así es ¿en algún lugar especial o ahí en la misma casa? tenemos un lugar un lugar donde es más cómodo ensayar en Sinaloa hace mucho calor hace mucho calor tenemos un local cerrado donde prendemos el aire o el ventilador para ensayar y no tener tanto calor y que no nos corran los vecinos allá en la casa oigan vecinos no me los corran son tan bonitos y talentosos ¿cuándo son las próximas presentaciones? cuéntenos pues tenemos ya presentaciones a partir de hoy ya tenemos todo lo que resta del año bendito sea Dios con fecha ¡ay, muy bien! ¡felicidades! hemos estado trabajando mucho hemos estado varios hechos aquí días anteriores aquí en los rodeos hemos ido a Acapulco a Cuernavaca a Veracruz ya hicimos una gira también que fue por acá por Mérida por Mérida hace un mes y medio fuimos a Monitor Latino a la convención en Los Ángeles ahí va se están cargando va muy bien hemos estado haciendo promoción y trabajando mucho gracias a Dios no les va a ir todavía mejor ¿verdad? pues nos daba muchísimo gusto que hayan estado con nosotros ha sido un placer no se vayan para despedir el programa por favor voy a un corte comercial y no se vayan porque aún tenemos mucho más sorpresas para todo nuestro maní público corte venido